¡Suscríbete al canal! Ahora, Hugo, los titulares de Top Music, ¿cuáles son? Y el equipo de los chicos del barrio, ¿cómo forman? Con la número 1, Richard Jacobo, la 2, Darío Moreno, la 3, Manuel Velarde, la 4, Josía Zárate, la 5, Jorge Jacobo, la 6, Cali, la 7, Roberto Reynoso, la 8, J. Rodríguez, la 9, Chucky Montivero, la 10, Sergio Velarde y la 11, Joel Barroso. Estos son los titulares. Director técnico, Suki Velarde, ayudante de campo, Marcos Velarde. Ahí están los titulares de los dos equipos. Desde acá se puede observar el técnico Suki, muy tranquilo por demás, observando el panorama, ¿eh? Sí, también vemos de otro punto de vista a Walter, que también se lo ve relajado, pero lo que sí se chantó el saco hoy. Parece que va a un casamiento. ¡Qué cosa seria con este tipo, la! Se colocó el saco para ver un partido. ¿De dónde saliste, animal? Y está todo listo, señores. Va a pitar el árbitro para dar inicio al partido. Y comienza el partido. Flavio toca para Eduardo. Eduardo Córdoba para el Pipa. El Pipa pasa para Ingraf. Ingraf para González. González para Ibero, que tira un centro, cabezazo de Ingraf. Y el arquero Richard, atento. Ibero tirando un centro muy perfecto. Y Juan Ingraf, que conecta, busca colocar ese balón en algún palo del arco. Y el arquero Richard se queda con ese balón. Atento, se queda con el balón. Sí, señor. Saque de meta para los chicos del barrio. Saca Jacobo. Baja la pelota Chucky. Chucky, Sergio para Cali. Cali que pasa para Darío. Darío, Darío, que lanza al arco. Saca Gozurreta. Se ha salvado Tom Music. Darío que busca llegar al arco, pero se ve que es muy difícil. Le pega y Gozurreta se adelanta y desvía la pelota al córner. El técnico Suki que se levanta del banco pensando que iba a hacer gol. Ahí tiene la esquina para los chicos del barrio. Va a lanzar el córner. Jota. Le pega Jota. Cabezazo, Sergio. Gol. Sí, sí, sí. Gol. De los chicos del barrio. Golazo de Sergio Velarde. ¿Qué pelota metió Jota? En un momento dudó en apuntar a esa dirección. Y es ahí donde lo ve a Sergio. Se libra de la defensa de Teopunse. Salta y desde el punto penal cabecea y marca el primer tanto para los chicos del barrio. Va sacando a Teopunse que le lleva el hombre de la Ford. Pasa para el Puma. El Puma que corre hacia el área contraria para el Dinamarqués. Sigue Dinamarqués para Eduardo Córdoba. Sigue Eduardo a la pisa. La masa la levanta a la baja. Pasa entre los cinco jugadores. Sigue Eduardo. Atención. Le pega el arco. Travesaño. Gol. Gol. De Teopunse. Golazo. Lo hizo Eduardo Córdoba. Increíble Eduardo. Demostrando una vez más ser el jugador de todos los tiempos. El Dinamarqués que le pasa el balón y Córdoba que se juega a todo o nada. Enfrentó esa defensa como si no hubiera nadie. Muy bien para Córdoba. Tremendo golazo. El técnico Suque Velarde reclamándole a la defensa de su equipo por el descuido. Bien. Saca Darío. Pasa para José. Sigue José. Pasa para JJ. Pasa para Chucky. La lleva Chucky. Le pega el arco. Afuera. Saque de meta para Top Music. Darío. Habitados observando que el técnico Suque Velarde está reclamando a algún jugador. ¿A quién será, Guito? Sí, sí, sí. A Darío Moreno le están gritando que no se vaya tan arriba. Le pide que se quede un poquito más. Se va a pegar a la pelota y se va a terminar el primer tiempo, señores. Ha terminado el primer tiempo. Empatan acá en San Luis. Top Music versus Los Chicos del Barrio. Ya veremos el próximo tiempo. A ver qué se presenta en este partido. Bueno, vamos a la pausa. Y volvemos. Comienza el segundo tiempo. Oh, saca Sergio. Pasa para Chucky. Sigue Chucky. Tiro libre, señores. Falta contra Chucky. Cometida por González. A ver qué dice el árbitro. Quedó muy dolorido Chucky en el suelo. Me parece que lo van a amonestar a González. Roja, 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 roja. Listo, chau. Afuera González por la terrible falta que cometió. Increíble, la tarjeta roja para González. Se queda con 10 jugadores. Top Music. Atento que hay tiro libre. Le va a pegar Jota. Jota. Gozurreta acomodando la barrera. Le pega Jota al arco. Gol. Gol. De los chicos del barrio. Lo hizo Jota. Un golazo. Un tiro libre perfecto. Lanzó Jota y Guzurreta haciendo todo lo posible para prevenir el gol. Y no pudo. Muy bien, Jota. Y va sacando el Puma. Baja el balón. El Pipa sigue el Pipa. Desvía el balón para el hombre de la Ford. Y se trompiese el hombre de la Ford. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa al hombre de la Ford? Anduvo muy mal. Anduvo mucho de joda el fin de semana. Retírese, hombre de la Ford. Toma la pelota el equipo contrario. Sigue Sergio. Se la da para Jota. Jota para Cali. Cali para Chucky de nuevo. Sergio para Joel. Sigue Joel. Le pega... Le pega Gozurreta atrapando la pelota. Joel quiere enmarcar el gol. Y toma distancia. Le pega el balón. Y el arquero de Top Music quedándose ahí con esa última pelota. Saca Gozurreta. La tiene en grave. Toca para Eduardo Córdoba. Sigue Eduardo. La pasa para el hombre de la Ford. Se la da para el Puma. El Puma que encara el arco. ¡Palo! Y afuera. Se ha salvado el equipo contrario. Muy cerca anduvo ese gol. Casi lo empata en el último minuto. El partido de Top Music. Y va a sacar el arquero Richard. ¡Señora! ¡Señores! Se ha terminado el partido. ¡Señora! ¡Señora! No pudo Top Music con los chicos del barrio. Bueno, se vienen las notas. Para la noche. ¡Adelante, Huito! Bueno, vamos en busca de las notas en el campo de juego. Así que vamos a ver si encontramos al técnico de Top Music, Walter. Acá está, acá está. Acá lo encontramos. Así que vamos a escuchar la nota. Walter, ¿qué te pareció el partido? Y bueno, lamentablemente hoy no pudimos contra el equipo contrario. Perdimos 2 a 1. Y bueno, pero estuvimos casi ahí nomás de partir del partido. Tampoco vamos a ponerle mucho esfuerzo porque estamos recién comenzando el año. El equipo contrario nos jugó una mala pasada. Pero, anduvimos muy cerca del empate. Creo que nuestros jugadores hicieron todo lo posible. No pudimos marcar el éxito hoy acá en San Luis. ¿Cuál es el objetivo siguiente para el próximo partido? Y yo creo que... Para empezar, entrenar bien a full. Preparar más la defensa del equipo. Yo creo que vamos a hacer algunos cambios para el próximo partido. Porque hoy se ha notado que hay jugadores que están muy cansados. Porque, bueno, venimos de una racha complicada. Porque, bueno, hay jugadores que están lesionados ya. Están muy complicados del problema de salud. Y bueno, yo creo que el segundo objetivo para nosotros, para el próximo partido, es el cambio en el equipo y entrenar a full. Bueno, muy buenas tus palabras, Walter. Y te deseamos suerte en el próximo encuentro. Listo, gracias, Wuito, gracias. Saludos a todos. Acá estamos con el jugador de unos de los más importantes de Top Music. El hombre de la Ford. ¿Qué tal? ¿Cómo anda usted? Qué lindo esto, eh. Esto es el morumbí, eh. ¿Qué le pareció el partido? Somos una manguera rota. Perdemos por todos lados. Para los periodistas. Bueno, esperamos que tenga mejor suerte para el próximo partido. A ver en qué condición se encuentra. Y, bueno, mucha suerte. Bueno, acá estamos con la figura del equipo de los Chicos del Barrio, Sergio Velarde. Contame qué te pareció el partido. Vemos que es un partido muy complicado contra un gran rival. Y, bueno, sabemos que va a ser muy difícil ganarlos, pero ya ganamos ahí un par de veces y sabemos que podemos. ¿Cómo se preparan para el próximo encuentro? Ahora hay que estar concentrados, focados y con confianza arriba porque tenemos que jugar bien para ganar. Bueno, mucha suerte y hasta el próximo partido. No, los jugadores de Top Music salieron todos con cabeza gacha y no quieren hacer ninguna declaración. Bueno, señores, hasta acá llegamos. Nosotros nos despedimos. Mi nombre, Ricardo García, relatando el partido. Y comentarista, Hugo Corrara. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!